Dice, un depósito se abastece de agua mediante un grifo que abre cada día, automáticamente durante un cuarto de hora, y aporta un caudal de 15 litros por minuto. Después se conecta durante hora y media a un sistema de riego que demanda un caudal de 3 litros por minuto. Calcula cuánta agua gana o pierde el depósito al día. Vamos a ver, si se abre durante 15 minutos y da 15 litros por minuto, da, tiene 225 litros. ¿Vale? Luego se conecta durante una hora y media, que son 90 minutos, a un sistema de riego que demanda un caudal de 3 litros por minuto. O sea que gasta 270 litros. Por tanto, pierde. ¿Cuánto pierde? 225 menos 270. Pierde 55 litros. Calcula la cantidad de agua que debe contener hoy al inicio del día para que el riego se mantenga durante un mes. Para que el riego se mantenga durante un mes, si pierde 55 litros al día, hay que meterle 55 por 30, para que cada día pueda perder 55 litros. Hay que meterle 1650 litros al principio del mes para que al final quede vacío del todo. ¿Cuál es el problema? Que hay que pensar. Y no nos acostumbramos a pensar. ¿Cuál es el problema? Javieravílo.